Cuando estoy fuera de casa como te recuerdo Vivir en el país a vivir en tu suelo Desde el Amazonas derechito a la Guajira Sé que larga la ruta pero la montaña inspira De sur a norte, de oeste a este Mi Colombia está creciendo y así se siente Así se siente si me atrevo a comparar A mi tierrita con tu cuerpo es cultural Ambas tan bellas como las flores Ambas me encantan, son mis amores Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque es sin tu amor Yo no muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque es sin tu amor Yo no muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que mi vida porque es sin tu amor Yo no muero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!